Este programa está presentado por Lombox, paquetería puerta a puerta desde el Reino Unido a Venezuela. ¡Bienvenidos! Ok, aquí estamos, charlemos. Hola gente, bueno, por aquí estamos una vez más, bienvenido a tu programa. Mira, hoy es un día especial, porque no importa en qué momento tú recibas este video, no importa en qué momento tú estés parado frente a este video, pero cuando lo estamos grabando es el Día Internacional de la Mujer, lo que quiere decir que nosotros vamos a hablar hoy de ese papel tan relevante que se ha ido ganando poco a poco la mujer. Pero nosotros hoy tenemos un estreno, nosotros hoy tenemos una visita, que además no es una visita, llegó para quedarse, ya tiene su sillón mullidito y listo para meternos en cintura a todos estos loquitos que entramos en este cuadro. Tenemos que dar la bienvenida hoy al psiquiatra Luis Madrid, es psiquiatra y psicoterapeuta y es quien va a poner orden en cualquier tema que nosotros aquí nos desbloquemos como lo que somos. Está Héctor Moreno, que ya ustedes saben que es el ácido del grupo, que es el bueno, incomodín, soñín. Y le damos la bienvenida a Luis Madrid. Luis. ¿Qué tal, Gled? Encantado de estar contigo para compartir en tu programa y estar con la gente que te sigue en tantas partes del mundo, ¿no? Y tocar sobre todo este tema tan interesante y tan profundo, tan amplio y profundo como es lo relacionado con la feminidad, que lo podemos tocar además con una persona que nos va a hacer un poco de ruido ahí, que es Héctor. La verdad que agradezco muchísimo esta invitación. La mujer ha tenido un papel relevante durante todos los años, que ha ido ganando terreno, digamos, pedacito a pedacito. Sin embargo, creo que una de las batallas más grandes que una mujer enfrenta es conocerse a sí misma. Una mujer no es simplemente un ser humano ahí y ya está. No, señor. Una mujer es un ser con una sensibilidad particular, que no quiere decir que el hombre no lo tenga. Al contrario, yo hoy felicito y celebro e invito a celebrar al hombre su parte femenina, a todo el que tiene su parte femenina que celebre por eso, porque es justamente somos cuidadoras, somos amorosas, pensamos en el cuidado y en proteger y en mejorar y en subir el nivel de todo lo que está a nuestro alrededor. Sin embargo, creo que realmente la lucha más importante que tenemos nosotras es cuando rajuñamos nuestro interior, cuando nosotras nos buscamos las verdades, conocemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y ahí sí es verdad que descubrimos nuestras fuerzas y descubrimos un mejor ser humano. Bueno, siempre tenemos un invitado, pero es que hoy no vamos a tener cualquier invitado. Hoy tenemos una mujer con M mayúscula, una mujer súper sensible, una gran profesional, una actriz, pero dicho en criollo, una maraca de actriz, una cantante, pero dicho en criollo, una maraca de cantante. Es un ser humano maravilloso y una de las cosas que más hermosa tiene esta mujer, que además es una gran compañera, que además es una mujer bellísima, bueno, es un mujerón, aunque mira, es chiquitica, pero ¡ay, papá! ¡Candela pura! Mira, una de las cosas más bellas que tiene ella es que esta mujer se ha dedicado a explorar verdaderamente lo que es el adentro del ser humano, y de ella como mujer y de todo lo que estamos a su alrededor. Esta mujer, que yo quiero muchísimo, que admiro muchísimo, y que me encanta que nos acompañe esta noche, es la gran caridad Canelón. Y quiero que la recibamos así. Aquí estás, Cari, aunque tú no lo creas, aquí estás. Pues vale, bueno, la electricidad chama al país. Mira, vamos a empezar, vamos a empezar por el principio. Estaba sin luz. Cuéntame, cuéntame, ya va, cuéntame qué estabas haciendo, qué era lo que estabas haciendo. Estaba primero aplaudiéndote, pero como no aparecías, me puse a bailar flamenco porque dije, algo tengo que hacer. Cari, bella. Preciosa, mira, te siento. Lo siento. No, tranquila, por favor. No había electricidad y no tengo nada. Hasta singa. En la casa. Un chiste demasiado viejo, Cari, perdón. O sea, con eso lo que se me cayó fue la célula que rodó así, que uu, uu, uu. Totalmente, no. Electricidad y megas, o sea, datos, datos en el teléfono. Ah, sin datos. Yo hoy estoy sin... Ok. Megas, megas, megas. Megas, megas. Mira, Cari, aquí tenemos en esta casa, fíjate lo que pasa en esta casa. En esta casa nosotros vamos a hablar de lo que nosotros queremos hablar, pero tenemos aquí a Héctor Moreno Guzmán, que te adora y que te conocen, que es incómodo, como tú lo conoces, como tú lo conoces, incomodito, él, llevando la contraria. Y tenemos al psiquiatra Luis Madrid, que es quien pone más o menos un poquito de orden cuando nos... Un poquito digo, doctor, porque tú sabes que todos los locos andamos como avasallantes siempre. Luis Madrid, que es nuestro psiquiatra y que nos pone orden cuando tenemos huecos en el conocimiento de por qué los seres humanos nos portamos de tal o cual forma. Los dejo para que se saluden, pues. ¡Carin! Hola, negra. ¡Envenida, mi amor! ¡Bienvenida, mi amor! ¡Te quiero! ¡Bienvenida! Gracias, mi vida. Un beso. ¡Hola! ¡Encantado! Encantado de estar estrenando, además, el programa contigo. La verdad que es un honor. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¿Es la primera vez? ¿Es tu primer programa? Es su primer programa. Es mi primer programa. ¡Ah! ¡Qué chévere! Pero no vamos a tener compasión con él, nos vamos a volver locos y que él vea cómo arregla esto. Mira, Karen, es muy bello, y lo dije en la presentación, es muy bello que coincida la invitación al programa, tu invitación al programa, con el Día Internacional de la Mujer, porque quienes te conocemos sabemos de tu valía como madre, como mujer, lo trabajadora maravillosa que eres, lo creativa, que eres lo gran cantante, que eres el talentazo que te gastas, pero que es una de las cosas que más a mí particularmente me impresiona, independientemente de que tú tengas cualquier cantidad de cosas que decir con respecto al Día de la Mujer y todos los logros que hemos conseguido a través de los años. Yo creo que el logro más grande que nosotras, cualquier ser humano en especial, pero las mujeres que somos tan sensibles, cuando nosotras arañamos un poco nuestro adentro, cuando nosotras escarbamos un poco dentro de nosotras mismas y comenzamos a encontrarnos con nosotras, es el mejor hallazgo que podemos tener en la vida, porque nos hacen mejor seres humanos, o a lo mejor peor, el doctor nos dirá qué pasa si de repente alguien descubre cosas que no está preparado para descubrir, y de repente eso hace un cortocircuito, pero en términos generales termina siendo un gran hallazgo para nuestra fortaleza. Tú eres una de las grandes mujeres que tenemos en ese sentido, Cari, yo no he visto a nadie en una búsqueda interior más profunda que la tuya dentro del medio donde nosotros nos deseamos, nos deseamos volver. Tan bella, mi amor, qué linda. Y yo también, a mí me encantas tú, y tú me encantas también. Mira, sí, bueno, Gledis, tú lo has dicho, y esa búsqueda es de pequeña. Desde que yo tengo un suelo de razón, siempre me he hecho unas preguntas bastante profundas. Y siempre estoy dispuesta a aprender, y pregunto bastante, pregunto bastante a los que saben. Por ejemplo, ahí está el doctor, está chévere, para que nos guíe y nos dé luz acerca de algunas cosas, ¿no? Y bueno, fíjate que coincide con la celebración del Día de la Mujer. Porque, como tú sabes, Negra, porque te lo he dicho, creo que te lo he dicho varias veces, para mí, o sea, estos días, bueno, no sé, o sea, han inventado celebrar el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de X, o sea, y digo, es todos los días, es todos los días, nuestros días, o sea, nuestro día es todos los días. Y todos los días hay que celebrar eso, celebrar que tienes el día para, bueno, para vivir, para crear, para hacer cosas, ¿no? Y es maravilloso eso. Bueno, en esa búsqueda de la que te he hablado siempre, he descubierto eso, que hoy en día, para mí, o sea, abrir los ojos en la mañana es tan maravilloso, es un regalo maravilloso, es una bendición. Y doy gracias, doy gracias porque abrí los ojos, porque puedo respirar, porque, oye, tengo una cama, tengo una comida, ¿sabes? Y tengo salud, todas las bendiciones. No tienes internet, no tienes internet, ni tienes luz, no tienes datos. Pero no importa. Bueno, ya lo tengo, gracias a Dios, estoy con el wifi. Pero, pero fíjate, esas cosas no importan. Llega un momento en que uno dice, bueno, o sea, ¿por qué me voy a estar preocupando por eso? Me preocupaba que ustedes me estuvieran esperando y no me pudieran comunicar con la productora. Pero, pero por otro lado digo, ajá, ya vamos a, o sea, ningún drama, ningún, porque bueno, ya sabemos cómo está el país, ¿no? O sea, y bueno, hay que fluir con ese tipo de cosas. Sí, con cualquier situación, es verdad. Ahora, a mí me gustaría arrancar a estrenar a Luis de una vez calentico. Fíjate, Caridad, dijo Luis, una cosa muy hermosa y cierta. Uno abre los ojos y uno agradece esa, este estar vivo una vez más, un día más. Entonces, abres los ojos y agradeces que tienes una cama caliente y todo eso, pero hay oportunidades, y yo también he estado en ese infierno en el que un ser humano no tiene cómo agradecer, Luis, porque el infierno es lo que te rodea. Sea el infierno que esté en tu cabeza, sea una circunstancia, lo que sea que esté pasando. Pero, fíjate, Gledis, quería, bueno, no sé si terminaste, disculpa. Lo que te quería decir es que, fíjate, toda la vida, la vida está llena de momentos buenos, momentos malos, momentos no tan buenos, momentos a veces indescifrables, sin ningún valor particular. Estar por todo momento, como muy bien lo dice la palabra, es transitorio. Recuerda que en el universo todo es transitorio, todo es impermanente. Es decir, por muy fuerte que sea tu infierno, por muy fuerte que sea la circunstancia por la que estés pasando, tanto intracíclica o extracíclica, ese momento va a pasar, nada dura toda la vida. Entonces, uno también tiene que agarrarse de esa premisa universal, que es que todo es impermanente en el universo. Me encantó un poco, y ya te doy la palabra, me encantó un poco como arranca caridad, cuando ella dice que lo primero que hace en la mañana al levantarse es agradecer, y eso está muy bien. Eso es lo primero, fíjate. Yo le recomiendo a la gente siempre, enumeradamente, en primer lugar, cuando te despiertas en la mañana, toma conciencia de que lo más importante es tu presente, de que tienes que mantenerte en el presente. Dos, agradece. Agradece un nuevo día, agradece lo que tienes. No estés pendiente de lo que no tienes, lo que te faltas, lo que no están. Ellos tienen un valor, pero no debe ser lo que es pésima en tu vida. Agradece lo que tienes, con quienes estás, o las circunstancias que te están llegando. Segundo lugar, agradece. Yo estoy de acuerdo con totalidad con caridad. Tres, perdona. Si hay alguien que te está generando una carga, perdónala, libérala. Porque cuando uno libera a una persona a través del perdón, uno es el que se está quitando, es el saco de piedra encima. Libera. En la mañana uno puede perdonar mucho más que en la noche. Hay estudios que han mostrado eso. Y lo último, cuarto lugar, ofrece algo. Ofrécete algo. Ofrécele hacer el bien a alguien ese día. Ponte un plan de hacer un bien. Nunca te acuestes a dormir sin haber hecho algo bueno ese día. Aunque sea un mensajito de texto. Con eso quería reforzar lo que mencionaba, caridad. Una belleza. Héctor, todos tenemos unos momentos oscuros. Yo puedo referir mucho que después ya Luis me dirá y que han sido, digamos, no he superado la palabra. No he superado la palabra, sino que efectivamente el tiempo va pasando y se va dando eso que no sabemos cómo se ejecuta, pero que se ejecuta. Y es que el tiempo va haciendo su trabajo, va haciendo su labor. Pero Héctor, en esos momentos que yo sé que tú eres un tipo también de cierta forma de agradecer y que tienes una cosa allí del positivismo. ¿Cuáles han sido esos momentos que tú pudieras referir como para discutirlo? Cuando tú sencillamente tú dices, mira, ¿sabes qué? No tengo nada que agradecer hoy porque estoy sumergido en la completa oscuridad. Porque puede ser que alguien se tropiece con este video y que le esté sucediendo eso. Claro, claro. Bueno, en primer lugar, yo pensé que me ibas a hablar de, como hablaba de la sombra de la oscuridad, me ibas a hablar de eso. Es que, claro, por ejemplo, tenía una invitada como Caridad. Uno no puede ni siquiera hablar mal de ella porque yo no le conozco ese lado duro. Pero bueno, es verdad. O sea, Caridad es una cosa que te dicen, esta mujer nunca dice una grosería, nunca se enfada. Bueno, los que la conocemos decían, ay, que ya están libres. Pero bueno, tomando en cuenta tu pregunta, a mí me parece que lo que ha dicho el doctor, con todo respeto, es fantástico, sin duda. Pero también es un poco como idealista o idealizado. ¿Por qué? Porque yo a veces siento que, independientemente de que seas hombre o mujer, las sombras a veces cuestan. Y es cierto que hay que estar agradecido y es cierto que hay que ser bondadosos y perdonados. Pero hay situaciones y momentos en los que eso es extremadamente complicado. Porque hay momentos, por ejemplo, yo crecí rodeado de mujeres, tengo una madre maravillosa, cinco hermanas, dos sobrinas. O sea, yo sé, yo estoy ahí. Y a veces hay situaciones en las que yo digo, uy, es muy difícil realmente ser agradecido. Es muy complicado a veces levantarte en la mañana y decir, padre, respiro. Estoy agradecido por respirar y perdonar. Porque a veces perdonar es un acto incluso de sacrificio, de poner al otro antes que tú. Y eso es lo que a mí me molesta a veces. Que a veces por el hecho de querer ser bueno, de querer perdonar, de querer ser positivo, le damos a las otras personas un lugar que no se merecen. Pero fíjate, pero Héctor, ahí de verdad difiero y te voy a decir por qué. Porque en apariencia pareciera que tú estás poniendo al otro en primer lugar para perdonarlo. Y es todo lo contrario. Cuando perdonas eres tú quien está tomando una ventaja por ti mismo. Es un regalo que te haces a ti mismo. Te lo digo por mí, en unas situaciones difíciles, quien está, digamos si se quiere, tomando un acto de egoísmo para pensar en sí misma soy yo cuando perdono. Porque digo, esto me va a liberar y va a ser beneficio para mí. No, no, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que el perdón es un acto maravilloso, pero yo le cambiaría de lugar. Yo creo que para mí, primero, debemos tomar una acción, tratar de salir de la sombra. Y una vez que ya tú estés cómodo o cómoda contigo, comenzar el proceso de perdonar. Que por supuesto es maravilloso y es muy necesario porque si no, no avanzas. Fíjate Héctor. Primero, hay que salir de ese lado. Eso es así, fíjate Héctor. Tú tienes razón cuando me haces la acotación. Es válida totalmente. ¿Por qué? Porque es que fíjate, sí, nosotros vivimos procesos en los cuales nos conectamos con emociones mal llamadas negativas. Por ejemplo, el miedo, la rabia. Por ejemplo, cuando en una situación de amenaza o peligro es normal sentir miedo. En una situación de traición o de injusticia es normal sentir rabia. Y en una situación de pérdida o que uno lo representa como pérdida es normal sentirte triste. Entonces, evidentemente eso hay que validarlo. Tienes que vivirlo, tienes que sumergirte. Si estás puerto leña con la depresión o la tristeza, tienes que vivirlo. Porque si no lo vives, no lo vas a superar. ¿Cuál es la rabia? La rabia frente a una situación de injusticia o traición es necesario para que tú puedas resolver la situación. Para que puedas afrontarla con una herida que te permita protegerte y retomar tu propia seguridad. Igual pasa con el miedo. Si no sentimos miedo ante una amenaza o un peligro, seguimos caminando y nos metemos directo al hueco que nos va a comer el lobo. Entonces, fíjate, es válido tu votación en unas circunstancias particulares. Porque esas emociones mal llamadas y negativas, donde además se puede incluir la envidia, los celos, el orgullo, una serie de cosas. Mal llamadas y negativas, porque somos parte de la vida. Todos sentimos eso. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Pero eso es transitorio. Las emociones a diferencias del ánimo, las emociones son transitorias, deben ser transitorias. Cuando dejan de ser transitorias, entonces debemos pensar que hay un rollo con el perdón o con el apego a algo. Porque el tiempo, como dice Gledis, no ha hecho su trabajo. Estoy totalmente de acuerdo. Eso lo de Hipócrates hace más de 2.300 años. Hipócrates decía que el mejor elixir para la melancolía reactiva era el tiempo. Él decía que esa era la mejor pócima, ¿no? Entonces, evidentemente, hay un tiempo para las emociones. Y hay un tiempo en que uno debes preocuparse porque probablemente tiene un apego a algo y le cuesta soltarlo. Kari, tú has hecho un trabajo bellísimo. Cuéntanos de tu proceso, por favor, un poco más amplio. Porque sé que tienes una sabiduría emocional importante. Sí, yo un día, bueno, me enfermé. Me enfermé precisamente porque me dejé llevar por esas emociones mal llamadas, negativas, como dice el doctor. Y entré en una depresión tan grande que me enfermé. Entonces, mi cuerpo empezó a reaccionar ante esa enfermedad. Y al ir al médico, me pusieron muchas etiquetas, ¿sabes? Hipotiroidismo, hipotiroidea, hiperinsulinismo, prediabética. En fin, una cantidad de cosas horribles que yo decía. O sea, yo internamente yo decía, no, yo no tengo todas esas cosas que están diciendo. Yo tengo otra cosa, pero no sé qué es. Sin embargo, bueno, yo siempre he sido como promédico. Y entonces empecé a tomarme las medicinas que me habían mandado. Sin embargo, yo seguía sintiendo mal e incluso peor. O sea, todas las cosas que tenía como que se pusieron más grandes y me sentía por cada día. En ese momento llegó a mi vida la información acerca de un seminario que se llama Insight. Y ese seminario, el Regalo de Corazón, que además que yo hice, que el Insight 1, pero este específicamente se llama Regalo de Corazón, porque se da ese seminario como un regalo, además, de mucha gente que ha participado en Insight. y hacen una donación para que se haga el seminario para personas que tienen una condición de salud que no les permite avanzar en la vida, o sea, ser felices, seguir adelante, etc. Entonces, Enrique Salas y yo fuimos. Nos regalaron ese seminario, nos regaló Rainer López, uno de los directores de Insight aquí en Venezuela, y un ángel que se llama Vania Grimaldi. Y ya había llegado a mi información a través de Elba Escobar. Elba Escobar ha hecho todos los seminarios, ella ahorita es ministra del MSIA, del Movimiento Interno del Alma, creo que se llama así, Movimiento del Sender Interno del Alma. Y ya ella me había hablado de eso, entonces simplemente, bueno, entré en el seminario y ahí aprendí. que hay reglas fundamentales, y esas reglas fundamentales de nosotros mismos, de esa mirada dentro de nosotros, porque eso es Insight, ¿no? Mirarse dentro. Este, la primera es, cuida de ti primero, para después cuidar a los demás. Amate tú primero, para después amar a los demás. Y entonces, yo ahí entendí, o sea, con esa regla, esa sola regla, como que me cayó la noche, ¿sabes? O sea, era como que, ajá, en cuánto de mi vida, en cuánto tiempo de mi vida, yo me he puesto siempre en el aula, con el seminario lo aprendí, lo entendí, yo decía, Dios mío, y todo lo que estaba gritando en mi cuerpo, tenía que ver con muchas emociones guardadas, no trabajadas, no sanadas, porque además no sabía, no sabía cómo hacerlo. Y, este, una de las, parte de la medicina y del método para empezar a sanar, es ese precisamente, el perdón. Pero el perdón, porque el perdón empieza por uno mismo, porque cuando tú dices, o sea, yo perdono, y te estás perdonando a ti mismo, pero te estás perdonando a ti mismo por juzgar al otro, por criticarlo, por juzgarlo, por no comprender que él es una persona que está en un proceso también, como tú, que estás en tu proceso de vida, y esa persona también está en el mismo proceso, haciendo el papel de, tal vez del villano de la partida, ¿no? Y, entonces, es ponerse, de pronto, como que en el lugar del otro, y entender, y no juzgar, y entender que esa persona también tiene un proceso. Y, a partir de allí, o sea, de verdad que es como un alivio, cuando tú entiendes que primero tienes que, te empiezas a perdonar a ti mismo por juzgar a esa otra persona, y a la vez perdonas a esa persona por lo que ha hecho, porque entiendes que es una persona que está en un proceso también, ¿no? Porque si uno se queda pegado ahí, es como, no sé, tomarte un veneno queriendo que el otro se envenene, ¿no? O sea, que se muera. Exacto. Y te lo estás tomando tú, ¿no? Entonces, esto pasa con el no perdonar, con la rabia, con todas esas cosas, ¿no? Que te produce el otro de pronto. Entonces, allí empezó esa búsqueda, ese camino, ¿sabes? Ese camino de ir investigando más acerca de quién soy yo realmente, o sea, quién, o sea, qué soy, qué soy, quién soy, y qué hago aquí, y para qué. Y por ahí empecé a encontrar respuestas también, y la luz, un camino. Y bueno, eso ha sido, o sea, eso fue el principio y he seguido, pues, investigando y sé que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y no al revés. Antes yo pensaba que yo era un ser humano que tenía un alma o un espíritu o qué sé yo, pero es al revés. Somos seres espirituales teniendo, por lo menos eso es lo que yo he aprendido y es en lo que creo, ¿no? Otras personas tal vez creerán en otra cosa. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y para eso tener este cuerpo, para precisamente experienciar todo, todo lo que tiene que ver con el ser humano que somos. Y es hermosísimo el camino, ese camino. Es hermosísimo. Bellísimo. Vamos a ver, ¿qué pasó? No, la aplaudo, la aplaudo así como los sordomudos porque es lo que te digo. Esta mujer, yo no sé qué decir. Yo no sé qué decir. Y mira, es bellísimo, Cari, lo que acabas de decir y suscribo tus palabras. Te voy a explicar porque no todos llegamos a un entendimiento de muchas cosas de la misma manera. Algunos hemos tenido que pasar por un proceso distinto para entender ciertas cosas. por ejemplo, saber, que es un poco lo que después le voy a preguntar a Luis, saber o no saber porque creo que lo que termina sabiendo es un poco lo que tú decides saber y lo que tú decides creer. O sea, una verdad que está todavía por ser experimentada que no la vamos a saber hasta que no nos llegue el momento de saberla que es cuando muramos y veamos qué es lo que pasa después con nuestro espíritu y con nuestra alma y con todo eso. Sin embargo, pienso que hay un poco de decisión o mucho de decisión sobre lo que tú quieres creer y lo que te acomoda a tu espíritu y a tus dolores y a tus pesares y a tus vivires sobre lo que está sucediendo. Te explico por qué, Cari, porque yo llegué a esa conclusión, digamos, en el momento que yo perdí mi hija, que que la lloro la lloro porque sí, la lloro porque la porque porque es mi hija, porque la parí, porque la amo con locura, porque la sigo amando, pero sigue estando conmigo, pero en todo ese proceso, ese primer tiempo que yo necesitaba saber dónde estaba mi niña, yo en este momento puedo hablar de eso en un programa como este, Cari, te consta porque lo hablamos muchísimo. Yo no podía ni siquiera dejar que nadie me mencionara, siempre se lo dije a la gente que intentaba públicamente hablarme de eso en una entrevista y le decía, hermano, tiene que quitarse los zapatos para entrar a este templo de este dolor a hablar de una cosa como esta. Usted no puede derromper decir mira, ¿y cómo tú has enfrentado? No, no, eso no es así. Esto es una cosa máxima, esto es una cosa macro, el macro dolor. sin embargo, me permito también una pues una reflexión de cómo yo llego a este conocimiento o a este aceptarlo yo como el conocimiento que yo quiero para mí. yo comienzo a buscar a indagar dónde está mi niña yo necesito saber dónde está mi niña entonces comienzo a consumir una cantidad de literatura religiosa de cada una de las religiones para saber cuál me brindaba una posibilidad que me hiciera un poco más feliz a mí y llego a eso bueno a través del libro tibetano de los muertos y otras lecturas llego a la conclusión que a mí me acomoda este bueno me acomoda el budismo entonces digo esta es la inclinación que yo voy a tener viniendo además de una enseñanza católica eso me llevó a entender no solamente que es la paradoja que tiene este libro que pareciera que es un libro para entender los muertos y es al contrario es un libro para entender la vida la vida exacto exactamente es una cosa muy esencial lo que sucede ahí pero apartando eso porque no todo el mundo tiene el mismo proceso aquí voy contigo doctor plácata porque fíjate Luis no todos los seres humanos no es que somos elevados algunos que recibimos una clase de información no creo que sencillamente es una cuestión de proceso de cada quien y como estamos hablando de una cosa que se figura y que no tenemos nadie la certeza de eso sino que es una decisión creer o no creer que pasa con la gente que está en un proceso distinto donde realmente no es que es una víctima de las circunstancias sino que es una víctima de su propia cabeza que es una vaina peor todavía por supuesto por supuesto lo que sucede es que bueno ahí es donde está la la individualidad o la individuación de los procesos de cada persona fíjate nosotros los psiquiatras y psicoterapeutas a veces tenemos protocolos para trabajar los diferentes procesos que puedan tener los pacientes ya sean procesos clínicos médicos como decía caridad que eran como etiquetas o diagnósticos que se coloca el individuo pero también nosotros contemplamos la parte psicodinámica del individuo y no tiene una psicodinamia porque recuerda que la separación mente-cuerpo la separación mente-cuerpo fue una necesidad histórica de la filosofía y de la medicina eso no existe en este momento nosotros consideramos cerebro mente y cuerpo una sola instancia que se expresa por diferentes como puertecitas o ventanitas ¿no? y la parte espiritual que la hemos también incorporado la parte espiritual para el psiquiatra para el psicólogo de esta era aunque tú no lo creas se ha reincorporado nuevamente el aspecto espiritual entonces nosotros estamos considerando de hecho los últimos congresos de psiquiatría de hace 5 años para acá o un poco más tal vez 8 ya estamos invitando gente que hace yoga gente que practica mindfulness gente que practica alguna religión algún tipo de meditación y lo estamos incorporando como parte del proceso de curación de estos diagnósticos médicos depresión mayor trastorno bipolar trastorno de pánico ansiedad generalizada hipocondría todas estas cosas hemos incorporado y la verdad que ha resultado una tremenda herramienta ahora fija hay algo muy importante que tiene que ver con lo que hablabas tú y hablabas caridad hace rato que es la verdad la verdad es un constructo la verdad la verdad es mi verdad es la verdad tuya la verdad de caridad la verdad de Héctor la verdad se construye en base a dos elementos al creer y al saber que el saber bueno los hechos el conocimiento lo concreto lo fáctico la realidad eso es el saber yo sé que pasó esto yo sé que está ocurriendo esto porque lo estoy viendo me está pasando lo estoy viendo pero está el otro elemento de la verdad que es el creer el creer es un fenómeno humano es un fenómeno totalmente humano de hecho para que sepan hay áreas del cerebro hay unos ganglios unos núcleos que son el núcleo accumbens y el striatum que son que son se ha demostrado que tiene que ver con la fe con la esperanza con el creer en otros elementos fíjate que antes que existieran los barcos los aviones y se comunicaran los continentes están todos los continentes separados y están habitantes dispersos pero separados en toda la tierra en cinco continentes y en los cinco continentes la gente creía en algo algo que estaba más allá de lo físico de lo tangible y eso es una realidad que no podemos ignorar porque en todas en todos los continentes ante que hubiese la comunicación que hay en este momento atrás de los medios de transporte de hace tantos años porque existían porque coincidió que en todo el mundo la gente creyera en algo que no veía creyera en algo que no era tangible pero que era pero se percibía a otro nivel ¿no? entonces bueno ahí viene la pregunta entonces la verdad está basado en elementos de mi saber de lo que yo sé lo que conozco pero también de lo que yo creo y lo que yo siento y lo que yo espero porque la fe y la esperanza que son dos hermanitas que van siempre agarradas de la mano la fe y la esperanza también es un elemento que tiene que ver con la verdad pero también tiene que ver con mi sanación con mi proceso ante situaciones muy dolorosas ¿no? que es un poco lo que estamos conversando ahorita Mira Kari según lo que acaba de decir Luis si la fe y la esperanza van tomadas de la mano son unas hermanitas que van por el bosque la 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 que lindo pero no siempre es tan bonito el cuadro sale el lobo aparece el lobo de vez en cuando aparece el lobo aparece el lobo chicos aparece no sé qué cantidad de lobos aparece porque nosotros estamos expuestos a cualquier cantidad de cosas que van variando las circunstancias Luis entonces Kari dentro de esa fe que tú dices que tenías desde niña dentro de esa búsqueda que tú tenías desde niña y que sé y la conozco es que no hay los que te conocemos no hay no existe un momento los que te conocemos sabemos que desde siempre te hemos visto así cercana humana más allá de humana espiritual consejera con una sabiduría que no se sabe de dónde te venía pero que la tenías te pregunto esa fe y esa esperanza agarraditas de la mano que venían por el bosque en algún momento tienen que haberte salido cinco lobos que hicieron que eso se volviera un etcétera un sap pero ¿cómo retoma un ser humano normal sin más herramientas que su propia no sé como una guía que tiene no sabe de dónde ¿cómo recupera eso? porque a lo mejor la recupera eso ya nos van a contar pero coño Luis hay gente que no tiene herramientas para recuperarlo y se pierden pero las buscas las buscas probablemente Caridad nos va a hablar de la búsqueda que ella hizo si uno no las tiene existe una palabra que se llama la búsqueda y ahí puede encontrar las alternativas ok Cari zúmbate por ese bar en mi en mi caso este sí es verdad siempre se me en algunos momentos se me presentaron esos lobos yo los llamo desafíos ¿no? o sea desafíos en la vida cosas que que te también y lo acabas de decir hay hay una hay algo que no sé de dónde es o sea ahora sé que es de 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 ser espiritual de mi ser o sea de ese ser energía que soy ese ¿sabes? que como tiene conocimiento y y y es como como ahora bueno después tiene este el el taller de un taller o sea hice ese taller y y entendí que hace desafíos ese ser energía que somos ese 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 ser espiritual que somos prueba maestría es como como que si despertaras o sea recordaras como salir de ese de ese desafío de ese atolladero de esa cosa o como superarlo y y no de pronto yo no te puedo decir que que eran cosas muy muy grandes aunque este recuerdo que la 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 partida de mi mamá la partida física de ella para mí yo estaba muy chiquita y fue fue durísimo yo sin embargo yo yo ahora grande o sea pensando en ese momento como reaccioné yo este y yo dije ¿cómo hice yo para seguir adelante ¿no? con aquel dolor en ese momento yo no lo reconocía como un dolor yo creía que era que me daba miedo ¿no? o sea que mi mamá ya no estuviera y que y que la iban a la metí la metieron en una cosa ¿sabes? y que ya no iba a haber nunca más y empecé a tenerle miedo a la enfermedad a todo a todo lo que tenía que ver con eso sin embargo este yo seguía adelante había como una fuerza en mí que me decía que tenía que seguir adelante ¿no? que que tenía que seguir y que además que ella que siempre me había dicho que quería que yo fuera que yo fuera artista pues que yo fuera este alguien importante en este país y y y en el mundo ella tenía ese sueño y este y de alguna manera yo decía o sea que yo tenía que seguir adelante para que ella donde ella estuviera porque además cuando era chiquita yo pensaba eso que ella estaba en alguna parte que yo no la podía ver pero que ella estaba dime tú de dónde sacaba yo eso no lo sé pero entiendo ahora que es es como un despertar es como un recuerdo o sea si ella ella está así como está tu hija en ti en tu corazón tú la sientes tú la tú o sea ella está sigue estando igualito pensaba yo con mi mamá a los diez años y y seguía adelante y cada vez que que yo estoy en el escenario que cada vez que alguien me dice alguna cosa de ella de mi trabajo o cada vez que alguien me hace entrevista o qué sé yo yo o sea me río porque además pienso que ella está muy contenta que ella está viendo todo eso y que está muy feliz porque ella lo sabía y bueno este ahora se está cumpliendo entonces siempre tuve como una como una fuerza más adelante ya de de jovencita o sea adolescente después jovencita cuando salí embarazada por primera vez ¿sabes? me hizo mucha falta mi mamá sin embargo bueno este yo eché para adelante con mis muchachos ¿sabes? yo tuve mi hijo y eché para adelante fue algo que me dio mucha más fuerza todavía y entendí quién era ella o sea qué significaba ella para mí este qué significa ser madre ¿no? y tener a una persona en el vientre y después o sea darle vida a esa persona y alimentarlo y criarlo y darle todo y amarlo y sabes y la vida realmente te cambia es distinto y entendí la abrazaba con el pensamiento y esas cosas y tenía como esa fuerza siempre y yo siento pues que eso que que es una decisión también o sea es una es un creer querer creer en eso además porque además es lo que como tú lo encontraste en el libro o sea en ese libro que leíste allí encontraste tú la respuesta y es lo que te ha dado fuerza para seguir adelante y entender o por lo menos entender dónde está tu hija y entonces a mí me pasó eso también o sea me pasó con pero me pasó con lo que iba viviendo día a día con lo que iba viviendo cada momento o sea una cosa era una fuerza que yo sabía que la tenía y no sabía de dónde venía pero la tenía y para adelante y así ha sido toda mi vida un poco más adelante un día me encuentro pensando y yo digo o sea la vida es así como nosotros somos como una gran obra de teatro hace poco me hicieron una entrevista acerca de eso que la vida es como una gran obra de teatro y nosotros somos personajes ¿no? o sea nosotros llamas Gled yo me llamo Caridad y estamos en esta gran obra de teatro y que además este la nuestra historia nosotros formamos parte también de de ese gran guión ¿no? de ese gran texto de esa obra de teatro porque día a día vamos creando nuestra historia y la historia de la gente que nos rodea de los más cercanos ¿sabes? es como como que de alguna manera nosotros día a día vamos poniéndole un poquito más a esa historia bueno porque resulta es como un gran juego es como porque resulta que esta obra de teatro no tiene un dramaturgo esto es una creación colectiva claro exactamente exactamente esa es la vida esa es la vida una creación colectiva somos todos nosotros cada uno de nosotros que estamos creando esta historia y tenemos muchísima responsabilidad tanto en las las maravillas que ocurren como en las las que no que no son maravillas ¿no? y tenemos que asumir esa responsabilidad porque cuando nosotros nos conectamos con energías de juicio de crítica de rabia de de miedo pero ese miedo miedo inventado la mente te empieza a poner allí entonces empiezas a tener miedo de cosas que no existen no es como el miedo del que habla el doctor que oye si estás ante una cosa peligrosa por supuesto que el miedo te sirve porque el miedo te ayuda a salvarte bien sea porque o corres o te subes a un árbol o lo que sea pero pegas un grito o pides que se yo si te dispara la supervivencia pues claro pero cuando te colocas en esa frecuencia del miedo de cosas que te trae la mente que son mentales que se yo ahí te conectas con una frecuencia bajísima y entonces lo que empiezas a crear a partir de eso es todo feo entonces ¿qué pasa? eso se refleja afuera entonces cada uno de nosotros tiene una responsabilidad muy grande muy muy grande en esta en esta pandemia por ejemplo o sea cuando le das poder a ciertas cosas que tienen que ver con esto tú estás leyendo 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 metiéndote en la cabeza tú sabes todo lo que tiene que ver con la cuestión de la pandemia o sea estás bien ya tú te enteraste de qué se trata y no sé qué ya sabes que te tienes que cuidar etcétera etcétera ya ¿para qué vas a estar sabes buscando buscando acerca de eso ¿para qué? conectado con eso por Dios no ah ya igual de todas maneras cuando salgas cuando salgas Kari ponte coño ponte la mascarilla hermana yo me la puedo mirar no pero es que a eso a eso me refiero si ya uno sabe que bueno te tienes que poner la mascarilla te tienes que las manos frecuentemente que tienes que mantener una cierta distancia bueno está bien o sea lo hago y lo cumplo exacto ¿qué pasa con esto? bueno realmente es a veces es es como te digo hace mucha falta el el estar cerca tocarse abrazarse y qué sé yo pero pero después tú dices bueno esa persona por ejemplo tú estás allí está Héctor está el doctor y todo y ahorita o sea estamos comunicándonos y qué maravilla que existe la tecnología y que nos podemos nos podemos comunicar y tú sabes que yo te quiero y tú sabes que yo desde aquí te estoy abrazando con el corazón con todo el amor del mundo igual a Héctor al doctor lo estoy conociendo doctor abrázalo con un poquito más abrazo 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 vamos a caer el doctor porque se está estrenando le vamos a caer los tres abrazos claro doctor el doctor abrazo abrazo de luz y amor gracias gracias sí de verdad y entonces bueno nada hay que hay que yo siento que cuando nos metemos en ese en ese hueco sabes estar o sea nos damos pensando cosas y qué sé yo y criticándome la crítica es horrible cuando uno empieza a criticar al otro todo cuando empiezas a criticar lo más mínimo es horrible porque qué estás haciendo o sea en el fondo te estás te estás proyectando todo te estás criticando a ti mismo entonces revisa revisa no que ves en el pero ajá o sea yo estoy criticando a fulana de tal o sea qué es eso o sea no y juzgar es horrible eso bueno bueno pero no sé si me desvía un poco de la pregunta que me hiciste pero no 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 si si te enfocaste tú nunca estás fuera de foco mi amor pero escuché por ejemplo este la cuestión Héctor hace rato vi que tenías como bueno una incomodidad allí que querías decir con respecto a las situaciones de cada quien porque yo comprendo que efectivamente las críticas y todas esas cosas que son como emociones de tercera clase o como tú las quieras llamar que son como el menudo de esa cosa que el humano desecha pero que de alguna manera también está para ser manida en el día a día Héctor cómo se hace con eso cómo lo llevas tú cómo te manejas tú con eso lo primero que quiero decir ole la madre que te parió que te soñó grande y el sueño se hizo en realidad porque eres bello ole la madre ahora vamos con la yo creo me encanta mi calidad hayan mencionado los de estos talleres porque yo también no sé entre otras tienes problemas con tu audio Héctor claro porque es que tengo rato sin hablar espera desconectaste ahora tengo rato sin hablar se me secó la boca ahora sí ahora sí me encanta que Caridad haya mencionado lo de los talleres el MSIA e Insectado porque yo también los conozco entonces una de las cosas entre otras muchas que aprendí allí es el poder de la lección y a veces elegimos estar en ciertas determinadas situaciones porque nos resultan cómodas porque tenemos miedo o porque sencillamente no tenemos las referencias como decía el doctor el doctor decía claro existe la búsqueda pero para poder buscar porque otra cosa que aprendí en Insect es que cada quien actúa según su estado de conciencia entonces claro la gente a veces no todo el mundo tiene la posibilidad de ver la situación y salir en la búsqueda a veces la gente necesita como yo a veces doctor que te voy a pedir luego off stage que me digas dónde están las glándulas los ganglios esos para el creer porque yo a veces no pierdo la fe yo soy un tipo de fe pero a veces no creo en nada entonces voy a necesitar que me retoques ahí los ganglios pero bueno una acupuntura una acupuntura pero mira lo que pasa es que yo creo que a veces como decía el poder de la elección elegimos cosas y que nos resultan a veces dañinas ahora no todo el mundo tiene las referencias las posibilidades también de esa búsqueda es por eso que por ejemplo en mi caso yo he tenido la suerte la enorme suerte de crecer en una familia que me dio todas las posibilidades de búsqueda nunca nunca me limitaron pero no todo el mundo tiene esa posibilidad entonces claro yo he hecho talleres de todo tipo que me ha que me han ayudado también a decir mira por aquí no voy no te creo esto no creo en los gurús por ejemplo no creo en los gurús le tengo mucho miedo a los gurús porque porque no todo el mundo o sea no hay una verdad absoluta no hay una verdad en que este es el camino sin embargo creo que existe la posibilidad de explorarlos ahora yo quiero decir algo porque como como estamos cerca del día de la mujer yo quiero retomar eso yo creo que las mujeres tienen un poder superior divino que son mucho más inteligentes mucho más fuertes mucho más intuitivas y que definitivamente los hombres tengamos las preferencias sexuales que tengamos no podemos vivir sin ustedes entonces una de las cosas que yo agradezco a la vida es tener amigas como ustedes y que estemos viviendo un momento donde existen estas posibilidades de acercarnos y de abrazarnos virtualmente porque ustedes con esos conocimientos por ejemplo yo te escucho a ti Gladys con tu situación con tu experiencia y a ti Caridad con todo lo que has dicho entonces yo la yo celebro que existan mujeres como ustedes porque para ese montón de personas que de repente no tienen la posibilidad ni el estado de conciencia de realmente iniciar una búsqueda ustedes pueden ser un referente ustedes pueden con esto que dicen y a través de este programa y de sus perfiles la gente puede decir hay una manera de salir hay una manera de perdonar tengo que perdonarme primero a mí para poder perdonar al otro de los sentimientos que no son tan positivos todo eso entonces claro yo creo en eso que podemos también ser esa posibilidad que la gente necesita para reconducir su vida y para darse cuenta que el bien es el camino a pesar de que a veces necesite que me retoquen los ganglios insisto yo voy pegada contigo en la acupuntura de esa parte del cerebro la verdad que no no tanto Héctor la verdad que creo que estás más cerca de lo que tú crees del poder creer y el desarrollar toda esta parte de la fe y la esperanza y creer en estas cosas no tangibles fíjate quería como agregar a lo que estaban conversando bien interesante uno aprende mucho más de las experiencias de los testimonios de las vivencias de los aprendizajes genuinos de otras personas cuando nos los transmite como caridad y gleris que leerlo un libro o escuchar un caso clínico de verdad que es toda una experiencia yo estoy de acuerdo contigo Héctor lo que tú acabas de mencionar entonces fíjate la vida constantemente nos está poniendo desafíos yo me encantó la palabra que utilizó caridad cuando dice que en vez de problemas o situaciones complicadas desafíos la vida constantemente está en ese proceso y estamos a veces resolviéndolo tan inconscientemente que no nos damos cuenta pero a veces se nos presentan lobos o situaciones que sí nos detienen o nos batuquean contra el piso y entonces cuando comenzamos el proceso de lo que llamamos la necesidad o el deseo se despierta la necesidad o el deseo como tú dices es verdad a veces la gente no sabe dónde buscar o dónde encontrar algo o qué es lo que quiere realmente pero con que surja el deseo la necesidad ese es el primer paso el deseo de que algo cambie en mí frente a esta situación que ya sé que no puedo cambiar desde la afuera entonces la necesidad el deseo es la primera no necesariamente la primera pero es una de las instancias la otra es la búsqueda que ya lo mencioné que se despierte en uno la necesidad de buscar algo y si no sé dónde buscarlo pregunto y si no puedo preguntar leo y si no espero espero que la tercera parte es que lo que llamamos el encuentro entonces el encuentro es lo más importante cuando tú encuentras eso que te retoma la paz que te vuelve a traer paz tranquilidad que te permite algo importante resignificar lo que venía pasando en tu vida que tú no podías soltar que no podías digerir que no podías metabolizar bueno cuando tú haces eso tú estás resignificando lo que ya pasó no lo estás borrando le estás dando otro significado que te permite seguir en paz o por lo menos con una mejor carga sí me parece bellísimo lo que acabas de decir Luis lo de resignificar y aparte de eso en la primera instancia cuando la gente está deseosa y buscando algo es como un acto mágico quizás no sabe por qué camino va a buscar quizás no tiene idea por dónde va a buscar pero algo aparece y a ese algo que aparece abre una ventana a otro a otra instancia sí señora el descubrimiento el descubrimiento puede llegar sin estar en búsqueda para que tú sepas a veces la gente tira la toalla dice no busco más asumo que la vida es una dañoña esto no sirve para nada asumo mi depresión voy a morir con esto y de pronto descubres algo en el camino y eso es lo que te puede transformar ¿no? aparece aparece una tabla de salvación aparece miren bueno nada porque estos programas duran una hora no nos queda más remedio mira la vida es así no la he inventado yo qué pena qué pena qué pena oye porque estaba chéverísimo mira mi cari hermosa alguien está por ahí como loco vagando en internet haciendo una búsqueda que ni siquiera sabe pero quizás no está buscando nada sino que tiene esa cabeza loca tú sabes dando vueltas ahí yo 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 y se encuentra con este programa de repente tiene mil cosas que le aturden y no sabe cómo salir de esto tú desde tu experiencia cari que eres la estrella de esta noche la bella de esta noche tú estás juntas en el pedestal qué recomendación explicada con peras y manzanas tú le dices a ese que está ahí tú que estás medio loco tú locota que estás escuchando esto vamos a ver qué cari te recomienda porque siempre hay una salida amiga siempre o amigo sí bueno en principio o sea yo yo le diría a esa persona que que deje de buscar en internet ¿no? y que y que busque y que se busque a sí misma adentro que cierre tus ojos sí que cierre sus ojos y vaya adentro y y respire concentre en su respiración o sea de verdad que que haga una respiración consciente o sea toma aire cuenta hasta cinco tomando aire retiene contando hasta cinco suelta por la boca contando hasta cinco son tres veces cuando tú logras respirar así conscientemente que te centras en tu respiración te centras en el presente en lo que estás viviendo que estás viva o sea que estás aquí en este aquí y en esta hora entonces ahí se produce una calma o sea es como que ajá y ahí allí inmediatamente busca a la persona que más o sea la persona a la que más confíes o sea de pronto la persona más cercana que tengas a la que más lo llamas por teléfono o le escribes un mensaje y dile necesito que escuches o te pido ayuda en esos momentos esos momentos en esos momentos cuando estás tan perdido que este no 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 de pronto ok te pones te respiras y estás en el presente y todo pero igual estás con el problema y estás un poco perdido tienes que buscar ayuda pedir ayuda correcto y estoy completamente segura que siempre la vas a encontrar siempre hay alguien que tienes allí para ti siempre entonces pide ayuda no no te quedes sola con tu problema no pide ayuda claro y si esa persona o sea esa persona ya con escucharte y tú o sea ya ya te ya te empiezas a calmar te empiezas a ayudar y se empieza incluso en ti misma empiezan a salir las ideas las soluciones la transformación tú misma la transformación sí empieza claro empieza a descubrir cosas y empiezan a ocurrir los milagros entonces eso es lo que yo le recomiendo bello 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 Héctor tú háblale a esto esta es esta es esta es la más perdida del mundo yo estoy de acuerdo con caridad no hay que buscar fuera hay que buscar dentro hay mucho gurú que te no te dejes llevar por los gurú que te dicen que el camino es este el camino se busca respirando mira el mejor ejemplo lo acaba de decir la gran caridad canelón hay que respirar cuenta hasta 5 o cuenta hasta 12 o hasta mil respirar y buscar dentro que cuando uno se encuentra y uno la paz la paz y todas las soluciones están dentro y una vez que tú identifiques todo el poder que tienes tienes que buscar ayuda no hay más nada que agregar caridad ole ole y ole la madre que te parió bello de humilde de la vida Luis Luis es que bueno imagínate imagínate la tarea tan difícil que es decir algo después lo que acaba de mencionar caridad o sea la verdad que estoy aquí titubeando que tengo que decir yo fíjate yo ese proceso de introspección de buscar la solución dentro de ti de tomar conciencia plena a través de tu respiración y de buscarlo adentro yo le agregaría algo caridad una cosa muy humilde una alfombrita sentarte en una alfombrita y esa alfombrita se llama la impermanencia del todo en el universo entender que todo es impermanente todo tiende al cambio y te montas allí y haces todas las mismas cosas que acabas de mencionar magistralmente con una maestra Caria Canelón la verdad que la felicito y bueno yo vine aquí como el serio del asunto del catedrático y ella me dio hoy una gran enseñanza también somos todos maestros y todos somos también aprendiz así que bueno correcto por supuesto y la parte femenina y la parte femenina que está relacionada con la creación por algo el universo Dios la naturaleza como lo queremos ver creo a la mujer como la que va a crear en siguiente es la transformadora es la que desarrolla es la que provee lo espiritual lo psíquico cuando vemos psique y eros vemos eros es lo masculino psique es hembra psique es una mujer psique es lo femenino lo femenino no tiene que ver con lo hembra me tuve un lapso allí lo femenino es lo psíquico lo espiritual entonces que grato además escuchar todo un muere maravillosa hablando de unos desafíos tan profundos y de unas salidas tan maravillosas como las que han descrito el día de hoy la felicito las mujeres son arrechas guste lo que le guste las mujeres son arrechas ya está mira luis sabes que con magali villalobo yo estudié mitología griega y una de las de las historias una de las de las historias que yo más amé sí una de las historias que más amé pues si quiero y este bueno es pesos porque creo que de alguna manera yo me identifico mucho con la historia de pesos pero a lo que voy que es a esta a usted amiga amigo amigues como sea que estén en contacto con este video pues desde lo más sencillo que te puedo decir es que efectivamente suscribiendo todo lo que ellos dijeron la respuesta no está en nadie más afuera la respuesta no está en cosas la respuesta está dentro de ti entonces hay una manera de buscarla tú trata de encontrarla si te desesperas porque tienes un estado de ansiedad en el que no puedas respirar porque por lo menos siéntate y piensa y saca sobre la mesa cuáles son las cosas que tú consideras que de repente no están tan bien en ti y las que medianamente tú pudieras rescatar comienza a investigarte o sea si te la has dado de espía trata de hacer ese espionaje contigo mismo trata de investigarte trata de curucutearte de curungar tú adentro y ver qué es lo que consigues y rescata y salva lo que estás viendo y desecha lo que no estás haciendo te adoro gracias por haber venido a este cuadrado de locos que la vida nos puso pero que es además una gloria que nos permite estar en contacto y mira qué sincronía tan loca y perfecta a la vez del universo que se da esta pandemia pero aparece estas cosas que ya estaban ahí como como esperando que esto sucediera para que la gente pudiera estar en contacto te mando mi corazón como siempre besos Héctor besos para ti doctor nosotros estamos todos en love contigo no vale yo encantado de eso es mi doctor este estreno que me hicieron a mí hoy fue de lujo además con caridad y ustedes dos que son un par de personajes que los adoro de verdad amores nanny llévate este programa que se terminó cari te adoro gracias nanny product llévatelo y y y y y Gracias por ver el video.